Las empresas decidían mucho con quién, cuándo y cómo y yo creo que ahora mismo el candidato es el que te dice dónde quiere estar, cuándo quiere estar y ahora empiezan a decirte incluso cómo quieren estar. Es importante que la gente tenga un proyecto de marca personal que bajo mi punto de vista creo que tiene de ser pues eso basado en la sinceridad, en sentirse bien, en intentar transmitir lo que es correcto. Para mí, de verdad, el proceso más importante es conocer a la persona. Dentro de la escuela se forma de una forma un poco más académica, pero el poder tener la visión de profesionales de una forma directa hace que se enriquezcan mucho más las perspectivas que podemos tener sobre cada uno de los puestos de trabajo a los que podemos optar, cada uno de los procesos, etc. ¡Gracias!